Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy martes 28 de noviembre, con bastantes cuestiones de comentario y hay que empezar hablando con las últimas políticas por parte de Vox en Castilla y León, inversión de 5 millones de euros para construir 50 balsas de agua para la ganadería, ya sabéis, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que es una de las tres consejerías que tiene Vox en el gobierno autonómico de Castilla y León, con esta inversión, con esta construcción de esas 50 balsas de agua para la ganadería, Juan García Gallardo que se felicitaba en Twitter por esta cuestión y también la Consejería de Industria y Empleo, otra de las consejerías que tiene Vox dentro del gobierno, también inversión de 7,6 millones de euros para 72 proyectos de la llamada Industria 4.0, pero sobre todo esa cuestión de la ganadería, muy importante una vez más, Vox protegiendo el sector primario, Vox protegiendo la agricultura, Vox protegiendo la ganadería, que son sectores económicos muy importantes. En Castilla y León, ya sabéis que Juan García Gallardo ha acudido ya en numerosas ocasiones a defender a nuestros agricultores, a defender a nuestros ganaderos, sobre todo por el tema de la problemática del lobo, que la Unión Europea no quiso actuar hasta que ya sabéis que un lobo se comió el pony de la Úrsula von der Brüggen y, como digo, Vox que siempre ha defendido nuestro sector primario. Y es importante, una vez más, recordar la importancia que va a tener la cita electoral, elecciones al Parlamento Europeo, que tendremos el año que viene, el domingo 9 de junio, porque es más necesario que nunca que los patriotas tomen el control del Parlamento Europeo, porque ya sabéis que muchas cuestiones, muchas políticas relacionadas con el sector primario, son directivas, son reglamentos, son cuestiones que vienen de Europa y por eso es más necesario que nunca tomar el control, porque, bueno, digamos que los que están gobernando ahora o los que tienen mayoría ahora en el Parlamento Europeo están a financiar productos marroquíes o productos de terceros países con mano de obra barata, con peor calidad y a joder y a perjudicar sistemáticamente nuestro campo, nuestro mundo rural, nuestro sector primario. De ahí la importancia, por supuesto, que los patriotas tomen el control del Parlamento Europeo, de ahí, como siempre digo, insistir en la importancia de la cita electoral del próximo domingo 9 de junio y, bueno, lo que viene siendo, como digo, políticas, en este caso del gobierno autonómico de Castilla y León, muy positivas, tanto el mundo del sector primario como también, por supuesto, la industria, el sector secundario y, como siempre decimos, cuando Vox está en los gobiernos, en este caso a nivel autonómico, tiene responsabilidades de gobierno, está al frente de consejerías importantes, por supuesto, las políticas cambian y la gestión es mucho mejor. Pero, bueno, más cosas, hay mensajito que hay que lanzarle al Partido Popular, sí, un Partido Popular que está normalizando el golpe a la nación, que está normalizando el golpe de Pedro Sánchez a España, está normalizando su golpe de Estado. Ya sabéis que el Partido Popular se ha vuelto a negar una vez más a la no tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Alta, a pesar de que tiene mayoría absoluta en la mesa de ese Senado para no hacerlo. Un Feijóo que hace un par de días pidiendo que ya no se hable de la amnistía, que eso ya, bueno, digamos que no es importante. Ese Partido Popular de Feijóo pactando con el Partido Socialista, comisiones permanentes en el Congreso, también con sumar con los partidos que están dando este golpe a la nación, acabando con el Estado de Derecho, acabando con la igualdad ante la ley, acabando con los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy mismo Vox, que llevaba la reprobación de Pedro Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid, no ha salido adelante porque el Partido Popular no lo ha apoyado, se ha abstenido porque el Partido Popular es cómplice, colaborador necesario del golpe a la nación de Pedro Sánchez, y ya sabéis también lo que ha estado diciendo el Partido Popular estos días a Vox, que no os presentéis en las elecciones gallegas, como ya comentábamos ayer. El Partido Popular ya está normalizando el golpe a la nación de Pedro Sánchez, el Partido Popular ya está normalizando el golpe a España de Pedro Sánchez, el Partido Popular ya está normalizando el golpe de Estado de ese psicópata que tenemos en Moncloa. Pero bueno, no nos debe de sorprender quién tiene ahora las riendas en el Partido Popular. Feijó, el que dijo que había votado a Felipe González por convicción en el año 82. Cuca Garrafa, esa que se autodenomina... bueno, 82-86, creo que fue en el 86. Pero bueno, Cuca Garrafa, esa que se autodenomina o autodefine como feminista y animalista. Miguel Tellado, que ahora se va a convertir en el hombre fuerte de Feijó en el Partido Popular, que viene del BNGA. Y este Miguel Tellado era el que en su momento, en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, animaba a los vecinos a meter la mano en los buzones y se veía en una papeleta de Vox tirarla a la basura. Este es Miguel Tellado, del Partido Popular, mano derecha de Feijó, que viene del BNGA. Luego, por eso, hombre, a algunos se sorprende cuando el PP y el BNGA no se diferencian en nada en Galicia. Bueno, pues normal, porque el Partido Popular de Galicia, que es un partido independentista, está alimentado por gente que viene del BNGA. Pero bueno, como digo, este es el Partido Popular normalizando ya el golpe a la nación, normalizando el golpe a España de Pedro Sánchez. Evidentemente, no nos debe sorprender. Por eso, me hace mucha gracia, entre comillas, cuando Vox y Ignacio Garriga tratan de insistir todas las semanas. Si no eres el PP, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no quieren una acción coordinada con nosotros para frenar el golpe a la nación? Muy sencillo, porque el Partido Popular, y yo espero que ya desde Vox se hayan dado cuenta, el Partido Popular Nacional, el Partido Popular de Génova 13, el Partido Popular de Feijó, son colaboradores necesarios, son cómplices. Es esa oposición tonta e inútil que necesita toda tiranía. Bueno, estoy especificando el Partido Popular a nivel nacional, pero vamos, que el PP con sus mayorías absolutas, ahí están. Que si el timo climático, que asilimento sindicatos, que si no, repruebo a Pedro Sánchez o dejo toda la legislación izquierdista-socialista para que no se me enfaden y no me lleven fachas. Es que creo que queda demostrado todos los días, en gobiernos municipales, en gobiernos autonómicos, solamente si Vox está dentro de los gobiernos, las políticas cambian y mejora la gestión y mejora la vida de la gente. Si no, todo sigue exactamente igual. Pero bueno, un último comentario sobre el Partido Socialista. Hoy resulta que Pedro Sánchez ha leído que tenía un pequeño acto en la llamada Fundación Pablo VI. Tenía un acto, creo que con directivos o multinacionales o algo así. Y claro, he visto en Twitter como a los residentes, a los colegiales de esta Fundación Pablo VI le habían mandado una carta al director en plan a ver, portaos bien, no le hagáis un escarache a Pedro Sánchez. Y pone esa carta, la habréis podido ver en Twitter, que la policía había pedido a los estudiantes, vamos, los colegiales, los residentes, ¿no? Que cerrasen las ventanas para, claro, pues no abréis la ventana, no le gritéis que te bote chapote, traidor, hijoputa, que eso no le gusta, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quién coño es la policía para decirle a una persona que además cuando está en una residencia viviendo su habitación se considera la morada un domicilio particular? ¿Quién coño es la policía para decirle a alguien que no puede abrir una ventana y gritar por la ventana que te bote chapote cuando llegue Pedro Sánchez a la Fundación Pablo VI? Por cierto, que muchos alumnos no han hecho ni puto caso, evidentemente han abierto las ventanas porque tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y le han empezado a gritar traidor, hijoputa y demás. Y luego lo más curioso es que he visto en el vídeo como estos policías por ahí de paisano que lleva el Pedro Sánchez, bueno, la Policía Nacional haciendo el ridículo, una vez más, por cierto, ya que hemos hablado esta mañana de lo de detener a una mujer por rezar, bueno, aquí se ve a una chivata de esas de policía grabando, en este caso a las ventanas, a los chavales que están gritando. Yo me pregunto por qué está haciendo eso cuando no tiene ningún tipo de autorización al respecto para poder hacerlo y en segundo lugar, ¿qué es lo que van haciendo con esas imágenes, con esa grabación? A ver, tratar de identificar a chavales para empezar a hacer listas rojas. Esa es la puta estasi de mierda. Esa es la puta estasi de mierda. Luego me saldrá el de siempre y no obedecen órdenes. Esta es la mierda que tenemos en España. La puta mierda que tenemos en España, ¿eh? De placa y porra. Esto es lo que hay aquí. Esto es lo que tenemos. Con esta absoluta dictadura de Pedro Sánchez. Esta absoluta tiranía de Pedro Sánchez. Luego, partido popular diciendo no sé qué, sopla polleces. Pero bueno, como digo, la oposición falsa, inútil y traidora que necesita toda tiranía, ¿no? Pero bueno, quería hacer este primer pequeño comentario sobre el PSOE porque me ha sorprendido, ¿no? Aquí, mandándole una carta a los residentes. Oye, no abrís las ventanas porque la policía dice que no lo podéis hacer. Pero qué cones la policía para decir lo que se puede hacer o no en una ventana que en una residencia. Una habitación es como si fuera la morada y el domicilio particular. Entonces, lo que te salga de los cojones, evidentemente. Pero bueno, joder, cómo está la Stasi, madre mía, y la policía bolivar en achavista. Pero bueno, total, y el Partido Socialista, evidentemente, una vez más. Y lo podéis ver en sus redes sociales, llamando a Vox extrema derecha, que es el fascismo, que es acabar con los derechos, con las libertades, bla, 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 bla. Como siempre decimos, demostrando el absoluto pánico que tiene el Partido Socialista a Vox y a los patriotas. Por cierto, hablando de los patriotas, he visto esta mañana también una encuesta para las elecciones de Portugal, que son el próximo domingo 10 de marzo. Aquí, por supuesto, comentaremos lo más destacado. Y Chega, nuestro partido hermano, liderado por André Ventura, que estuvo en el Viva 21, estuvo en el Viva 22, todo el mundo le conoce, por supuesto, tendría el 16% de los votos, marcando récord absoluto. Y no está lejos de ser primera fuerza política. Y yo os voy a decir una cosa, y lo digo a 28 de noviembre. No descarto que Chega gane las elecciones de Portugal del 10 de marzo. También he visto una encuesta hoy de AFD, Alternativa por Alemania, marcando también récord histórico, 24% de los votos. No descarto que AFD gane las elecciones al Parlamento Europeo. Es que, bueno, realmente, viendo la deriva a la cual se ve Europa y la reacción que está viendo de muchísimos patriotas, sobre todo ante la invasión de ilegales, que es el gran problema que tiene Europa, yo me atrevo a decir, sinceramente, que todos los patriotas van a ganar en toda Europa, así de claro. Aunque parezca una locura decir esto, pero va a ganar a Marine Le Pen, va a ganar a AFD, va a ganar a Víctor Orbán, va a ganar a Ley Justicia, va a ganar Meloni, va a ganar Chega las elecciones al Parlamento Europeo, va a ganar Demócrata Sokos, va a ganar verdaderos finlandeses, va a ganar, por supuesto, al Partido por la Libertad en Austria, al Partido por la Libertad en Holanda. Es que todos los patriotas van a ganar las elecciones al Parlamento Europeo. Y Vox va a sacar un resultado espectacular. Ya que comentábamos una encuesta que le daban 6 europarlamentarios, 6x2 como mínimo. Pero es que es normal. Es normal. Y lo que hay que hacer es esa pedagogía, ese trabajo, día a día, de que la gente tiene que ser consciente de cómo las elecciones al Parlamento Europeo son fundamentales para revertir la deriva progre, la deriva radical, la deriva ultra, la deriva de la agenda woke a la cual nos van esa puta mierda de élites con el puto camelo climático, la puta ideología de género, la farsa histórica, la invasión de ilegales, el aumento de la inseguridad y demás soplapolleces completamente. Pero bueno, no, simplemente respecto al Partido Socialista, como he vuelto a ver que han vuelto a llamar a Vox extrema derecha, ultra y demás, yo como ya estoy harto quiero decir una cosa, ¿no? Porque estoy harto de que nos llamen extrema derecha todos los días, aunque sea una gilipollez, ¿no? Porque si no eres el PSOE, para ser extremo de algo, qué mínimo que tener delitos de sangre a sus espaldas. Y los únicos que tienen delitos de sangre a sus espaldas es Bildu, que tiene tarras asesinos en listas. Y en el Parlamento Vasco. Y el PSOE, el partido con la historia más criminal de España. Empezando con la motorizada de Andalicio Prieto, acabando con la vida de Calvo Sotelo. Bildu y PSOE. Aquí lo único extremo que hay en este país es Bildu y el PSOE. Así que ya está bien de poner esas ridículas etiquetas a los demás. Señores del Partido Socialista. Y bueno, como siempre me gusta además a mí cerrar muchos vídeos. Vox, el único voto útil en defensa de las fronteras, del campo, la industria, la familia, la propiedad, la soberanía, la prosperidad, el crecimiento, el sentido común. El único voto útil en cualquier cita electoral. Llámese Europa, Pascongadas, Galicia o cualquier cita electoral que vamos a tener el año que viene y, por supuesto, años sucesivos. Nos vemos próximamente con más vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!